Caro Molina Cachay Sé que es de madrugada Y yo estoy amándote Mami extraño tus besos Y tu voz contesta A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña Me quiere volver a ver No me llames más No me escribas más No volveré a caer Que ya no soy aquella tonta No me llames más No me escribas más No volveré a caer Que la vida es muy corta Tú ya no me importas Ok Oyo la voz Y te llamo porque ese día andaba en otra No votemos hasta más por una noche loca No dejemos esto caer Si lo que pasó esta noche nada me provoca No me digas muñequita Besos de tu boca No me dejes caer Te llamo, te llamo y tú no contestas No fue para tanto porque tan molestar Solo me fui de fiesta Rumpió un poquitico la más Te llamo, te llamo No coge el teléfono La confianza se perdió No sé qué pasó Más gusto, va, viva a ti No me pidas que te olvides, mami Sé bien que te hice daño Pero entiéndeme a mí Todo esto del amor jamás ha sido fácil Cógelo easy Mi gata sexy Y te repito, no me pidas, mami Que no te llames más Porque no es cosa fácil Te di mi corazón y lo rompes de gratis Te quiero pa' mí Solita pa' mí Responde y dime hello Y si me he equivocado Sé que tienes razón Pero mi corazón El que quiere un perdón Le doy un buen final a nuestra historia de amor No me llames más No me escribas más No volveré a caer Que ya no soy aquella tonta No me llames más No me escribas más No volveré a caer Que la vida es muy corta Tú ya no me importas Y vamos contesto al ser No voy a hacerte daño otra vez Dame una oportunidad Ya di, yo lo arreglo Ya ves Y sé Que no quieres volver Ya ves No va a ser igual que ayer Ahora entiéndeme nena Yo sanaré tus penas Y aunque antes te envenenas Esto no te mata, te enseña Y el día de mañana Cruzaremos miradas Y nuestras fuertes conexiones No te vean forzadas Y ahora sigo buscándote Y ahora sigo buscándote y no sé ¿Qué hacer si tú no estás aquí? ¿Qué hacer si tú no estás aquí, mujer? No voy a enloquecer Por favor, contesta el celiel A esta hora está llamando mi ex Y el mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y te voy a responder Y te voy a responder Para dejarte saber Y que No me llames más No me escribas más No volveré a caer Que ya no soy aquella tonta No me llames más No me escribas más No volveré a caer Que la vida es muy corta Tú ya no me importas Ok, ok Hoy a la vez Caro Molina Cachai Maguto Papi Maguto Papi pa' ti Alex Ibot Aquí con los de la magia Menos Mayton Pedro el Matapista De Chile pa'l mundo Heavy Music El Limpos